9 de noviembre, en Puerto Escondido, el diputado federal Samuel Gurrión realiza una gira en la que entregó materiales ortopédicos a adultos mayores y a personas con capacidades diferentes. Esto en coordinación con el subcomité DIF Puerto Escondido. Aquí dio un mensaje a los asistentes denotando su calidez humana. Veamos. Gracias. Gracias a hombres y mujeres de la tercera edad que estoy viendo aquí, a personas de capacidades diferentes que están aquí con nosotros. La verdad es que este tipo de reuniones son las que a mí me llenan de mucha satisfacción, de mucho orgullo, porque siempre los adultos mayores, siempre las personas con capacidades diferentes, son las que luego nos olvidamos de ellas, las que luego los dejamos, al final, siempre los dejamos abandonados, siempre los olvidamos y pareciera que ellos no necesitan de nosotros, cuando todas estas personas, los adultos mayores, en su caso, son los que nos dieron la vida, son los que nos educaron, son los que cuidaron de nosotros, y después de que se hacen ancianos, los dejamos a un lado, pareciera ser que ya no los necesitamos, y no entendemos que son los que nos dieron la vida y nos cuidaron siempre. Entonces, a mí siempre me da mucho orgullo y mucha satisfacción poder venir a este tipo de reuniones. Al término de la entrega, asistió a la unidad deportiva Sector 2000, donde se reunió con varias organizaciones, donde escuchó sus necesidades y prometió regresar a dar solución a las mismas, a más tardar el 29 del presente. Terminó su gira asistiendo al primer encuentro de bandas que se realizó en el marco de las fiestas de noviembre, en el fraccionamiento Rinconada, donde el diputado comentó, ¿Qué acciones se pueden tomar para seguir conservando este tipo de reuniones? Bueno, mira, yo creo que lo que tenemos que hacer, los que hacemos política, es apostarle a la cultura. Muchas veces solamente invertimos en infraestructura y nos preocupamos por carreteras, por caminos, por obra de infraestructura, y se nos olvida que la cultura es uno de los valores principales y talentos que tienen los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos de nuestro país. Lo que necesitamos hacer, como te lo dije, es invertirle dinero. Los políticos debemos de preocuparnos porque la cultura sea uno de los temas principales dentro de nuestras prioridades y de nuestras inversiones en los presupuestos que aportamos siempre los diputados federales. ¿Cómo observó usted desde el curso de la noche? ¿Qué le pareció a todos? No quiero decirte que estoy extasiado de haber escuchado a estos niños, a estos jóvenes interpretar estas melodías. Me dejaron con la boca abierta, pero además fue un placer venir, sentarse a escuchar a estos jóvenes oaxaqueños con tanto talento. El próximo año va a participar Samuel Gurrión en este evento. Quiero decirte que me acabo de comprometer con el agente municipal para ser padrino y participar de lleno el otro año en el segundo encuentro de bandas en el marco de las fiestas de Puerto Escondido. Vamos a conseguir dinero, vamos a conseguir apoyos para que este encuentro, el próximo año, tenga mayor realce y vengan bandas de todo el estado de Oaxaca.